Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza que es una locura, morena ven a mi lado, y quien va a ficar pelado Quiero perderse el futuro Balanza que es una locura, morena ven a mi lado, y quien va a ficar pelado Hoy, 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 hoy Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura, morena, ven al mi lado, nadie va a ficar parado Quiero ver este es Kuduro Balanza que es una locura, morena, ven al mi lado, nadie va a ficar parado Oi, 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 oi Es para quebrar Kuduro, vamos dançar Kuduro Oi, 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 oi Seja morena, loira, ven balanzar Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro I was scared of dentists and the dark I was scared of pretty girls and starting conversations All my friends are turning green Yeah, the magician's assistant in their dreams Oh, 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 and they come unstuck Faded, running down to the riptide Taking weight to the dark side I wanna be your left hand man I love you when you sing the song And I got a lump in my throat Cause you're gonna sing the words wrong Is this movie that I think you'll like? This guy decides to quit his job and head to New York City This cowboy's running from himself And she's been living on the highest shelf I love you when you sing the song I love you when you sing the song Yeah, I got a lump in my throat cause you're gonna sing the words wrong ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!